Hola amigos, fuerza, rapidez, majestuosa belleza, devoción y al mismo tiempo vulnerabilidad y dependencia. Los caballos son unas criaturas fantásticas. El brasileño Wagner Figueiredo de Lima soñaba con tener un caballo y convertirse en un verdadero vaquero desde la más temprana infancia. De adulto finalmente reunió la cantidad necesaria de dinero y se compró un potro al que llamó Sereno, pero Wagner no tenía ni idea de que había adquirido a un amigo leal. El potro era muy lindo y también juguetón y descuidado como un niño e inmediatamente se ganó el amor de su dueño. El hombre entendió que juntos podían hacer cualquier cosa. Pronto el potro creció y se convirtió en un caballo lujoso y rápido. Wagner se convirtió en un vaquero semiprofesional y durante ocho años actuó en espectáculos de rodeo con Sereno. Ganó decenas de torneos y premios en efectivo. El hombre tenía otro trabajo como empleado del gobierno local, pero a veces no tenía suficiente dinero. El hermano de Wagner, Wanda, relató que, la vida de Wagner era su caballo. Tenía pasión y un gran amor por el animal. A veces incluso dejaba de comprar cosas para él y hacía asegurarse de poder comprar comida para su caballo. Mucha gente se ofreció a comprar a este semental blanco, pero Wagner siempre se negaba a venderlo. Desafortunadamente Sereno y Wagner estaban destinados a separarse. El señor Figueiredo murió en un accidente de motocicleta el día de Año Nuevo, perdiendo el control de su motocicleta mientras conducía por una playa de la ciudad. Lo llevaron al hospital y se sometió a dos operaciones críticas, pero murió a causa de sus heridas. Tenía solo 34 años. Sereno se quedó solo. Su amo lo dejó para siempre. Una foto publicada en Facebook de Figueiredo con su caballo blanco fue titulada como Mi caballo y mi amigo. El hermano de Wagner, Wanda, sabía lo mucho que significaba Sereno en la vida del fallecido por lo que decidió llevar el caballo al funeral. Durante el entierro sucedió algo increíble. El caballo comenzó a emitir sonidos extraños como si llorara por el difunto. Sereno parecía entender lo que estaba pasando y quería despedirse de Wagner, dijo el hermano del fallecido. Uno de los testigos del incidente dijo que el animal se acercó al ataúd. Lo olió. Luego el caballo levantó la cabeza y relinchó ruidosamente. Estaba claro que estaba abrumado por los sentimientos. Todos los que asistieron al funeral se conmovieron hasta la médula. Ni siquiera pude contener las lágrimas, dice uno de los testigos del hecho. Durante todo el camino hasta el cementerio, Sereno golpeó el suelo con sus pezoñas y lloraba. Luego inclinó la cabeza sobre el último refugio de su amo y se despidió de él para siempre. Wanda juró que a partir de ese momento cuidaría del animal y lo cuidaría en memoria a su hermano fallecido. Sereno lo era todo para él, dijo el triste hermano a los periodistas entre lágrimas. En mi opinión este es un ejemplo vivo de amistad y amor real, que ni siquiera la muerte puede detener. Según Marcelo Servos, un veterinario de la Federación Brasileña de Equitación que ha estado cuidando caballos durante 20 años. Un caballo puede saber cuando un ser querido ha muerto e incluso también sabe llorar. Además recalcó que ha visto historias más fantásticas que esta y que está seguro de que algo así puede suceder. Y eso es todo por hoy amigos, dale a me gusta y comparte el video con tus amigos. Nos vemos pronto.